Sánchez y yo Christopher Mara y venimos a traer el verdadero reggaetón a Yo Soy Bueno mi gente ustedes me deben recordar yo soy el popular mamacita Oye si soy el histórico de los castings y esta vez creo que voy a venir a triunfar Porque es mi sexta vez y creo que esta vez vamos a triunfar ya que los demás Zion no me llenaban con Christopher es otra cosa Yo invito a Zion, tengo experiencia en orquesta musicales de salsa, la última en de carátula, eso me permitió conocer a Lennon A su papi rico A mi papi Cuando él me propuso participar en Yo Soy no lo pensé dos veces porque compartimos química y sandunga en el escenario Ya tu sabes O sea que Yo Soy prepárate porque estos dos morochos vienen a poner candel en el escenario Que rico y ahora si vamos a entrada Por fin entramos, esta vez si entramos Por favor Somos un dúo que hemos hecho perrear a muchas generaciones y por eso tenemos que estar en Yo Soy Yo ya tu sabes, la sexta vez, la sexta jurado es la vencida aquí Nosotros somos Zion y Lennon, su mamacita Zion baby Yo Hola ¿Cómo están caballeros? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, buenas tardes con todos nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Venimos por aquí ¿Tu nombre? El mío, Christopher Málaga Christopher y Dominic Sánchez Christopher y Dominic Dominic, ¿cuántas veces has venido al casting ya? 50 mil veces, pero 50 mil ¿Y qué te dice la gente en la calle? No, toda la gente quiere que ya entre de una vez Este Dominic, ya pues Sí, ya, 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 vamos, lleva a alguien que cante bien Ya Su ficha ya la tienen preparada ya cuando entra Y esta vez ya he traído a un cantante verdaderamente, ya estuvo también en la banda Ajá Cantaba en la banda, ¿verdad? Sí, 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 en la banda de los destructores Ah, ya De carátula Solamente que es un feíto de carátula también, pero... Tú tampoco te quedas atrás, ¿eh? No, pero estamos... ¡Wizzy y Andel! Hoy Queremos verlo en el concurso ¿Cómo? Queremos verlo en el concurso Por ahí Sí, son Wizzy y Andel Son Wizzy y Andel No, no, no Sayon y Lennon Oye, la C y la L, mojocito Sayon y Lennon Pero... Wizzy y Andel Por ahí va, por ahí va Escúchame, a ver, vamos a ordenarnos Bien Tú estabas con otro... Con otro... Claro, estuve... ¿Y qué pasó con ese personaje? Bueno, la verdad, este... Cambiando, cambiando para hacer mejor la imitación Toda la discoteca me piden siempre que esté mejor en la imitación Quieren un trabajo más profesional Y entonces... Él también estuvo de acuerdo que... José, este... Christopher entre al... A lo que es Sayon y Lennon ¿Ya? Y estuvimos preparándonos ahí un poco más, más tiempo, más tiempo O sea, el anterior salió y le dijo... Creo que deberías trabajar con él Claro, conscientemente le dijo, sí, sí Ajá Y entró él ya hace seis meses y... No hiciste casting Tú lo miraste y dijiste, este es Fue amor a primera vista ¡Wow! Muy bien ¿Se conocen solamente de ahí o antes? No, 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 lo conozco de la orquesta de Carátula ¡Ah! Sí, sí, de ahí lo conozco ¿Es Salcero esa orquesta? Sí, 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 claro Estuvimos en la banda Con su hermano Junior Vázquez ¡Ah! Su hermano de alma, Junior Vázquez Estamos hablando de calidad ¡Claro, claro! Alto sabor Sí, sí, sí Ahora ya estamos aquí un poquito más, más serios, más fuertes para lo que es el trabajo de imitación Entonces, enumérame tres cosas distintas que tiene ahora este dúo que no tenía el anterior Bueno, la verdad que ahora estamos más preparados ¿Preparación? ¿Segundo? Hemos estado estudiando un poco más de canto con el maestro Osuá Ponciano, que es el pianista de Alain Almeida Ya hemos estado preparándonos más En todos los eventos nos vemos los efectos ambos y decimos esto, esto, esto y cambiamos Y lo que no se hacía antes que es el ensayo, ahora ensayamos, ensayamos, ensayamos Antes no ensayaban Antes aprendíamos las canciones Eso explica mucho, ¿sabes? Sí, creo que sí, creo que sí Pero, en verdad, Dominique ¿Y ahora cuántas veces han ensayado? Ya, no, y aparte que ensayamos, estamos, este, cantando la discoteca Pero ensayando, que dijeron, ya vamos a ir a Yo Soy Claro Y hay que ensayar Desde la semana pasada hemos metido más horas al ensayo, o sea, tres veces por semana Va mínimo Una hora y media, dos horas Claro, muy bien Y más a nivel musical, ¿no? O sea, con el piano y todo eso Y la verdad, Dominique, las veces que ha venido, a mí me ha gustado tu imitación Ojalá que, ahora que no es, que tiene un nuevo compañero No, claro, sí, ya Es la gran realidad que la gente en las redes Y cuando me voy a presentar una discoteca, ya piden que Zion y Lennon estemos acá Gente incluso de otro país He grabado incluso con el verdadero Zion y Lennon cuando llegaron acá al Perú Estuve con Jack y Mac y también con los verdaderos Y una emoción, gracias a ustedes, ¿no? Porque si no fuera por ustedes nadie me conociera ¿Qué grabaste? Este, un video para vos, una discoteca donde se iban a presentar ellos Ajá Y hicimos un spot con ellos, con Zion y Lennon Un saludo para la discoteca, para el evento Claro, un spot publicitario para la discoteca Habían grabado en un estudio Bueno, Zion y Lennon, Zion y Lennon, Zion y Lennon Claro, pero no seas palomía No, Zion y Lennon viene No seas palomía, pues, porque una cosa es Y he grabado, se han metido en un estudio Han grabado una canción, algo Algún día, algún día No, habían con un celular Hoy un saludo para la discoteca, no sé qué Se comienza por algo, se comienza por algo Se comienza por algo Ya me conocen, ya me conocen Me encanta, tal vez, tal vez Esta sea su temporada Va a ser Tiene que ser Va a ser O, como dice Mari Carmen Lo podemos enterrar vivo O su última canción de esta temporada Su última canción Vamos, vamos No, vamos a pedirle Mucha suerte, muchachos Muchas gracias Motivándola ya, Loí Muy bien Mucha, muchísima suerte Éxitos, chicos Tienen cinco segundos para concentrarse Ustedes Sí Pueden ser los ganadores de los 25 mil dólares Que tiene Yo Soy para ustedes ¿Desde cuándo hacemos lo de los cinco segundos? Desde ahorita Muy bien Maestro Yo, ahora sí Estamos ahí activados con todo papis Nosotros somos Sayon y Lennox Mamocitas Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro, quiero conectarte Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí Un ratito No lo puedo resistir Un ratito Dejan de cantar, por favor ¿Podrían poner la pista nuevamente? Desde el principio Desde el principio, por favor No digan nada No lo puedo resistir Pero lo van a capela Y después lo hacen con la pista Como en la pista Hay una voz de fondo Doblada en el coro Nos cuesta separar Entonces, hagan una ida a capela Y de ahí lo soltamos con toda la pista Vamos a ver Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro, quiero conectarte Te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro, quiero azotarte Te quiero sentir Me pones mal a mí Yo me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro, quiero azotarte Te quiero sentir Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro, quiero yo perrearte Perrearte, azotarte Perrearte, conectarte Perrearte, azotarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe dudar Oye, basta, basta, basta Qué clase de locura Qué buena imitación Me va gustando Pero lo quiero poner Por fin Oye, un toque Qué diferencia Además, cuando canta acá Mi compadre parece que sonará con efecto ¿Puedes hacer solo tu parte, por favor? Sí, dale, dale Dale Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás bien dura De verdad Para que tuviera ahí Un efecto, un compresor Alguna cosa Hazmelo Toma 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 Derechito, derechito Qué clase de locura Me pone, me pone Me pone Me pone tensión Te pone tensión Te pone tensión Quiero ponerles un reto ¿Cuál? Me gustó la presentación No voy a mentir Tú tienes que meterle un par de papas al caldo Porque ya he visto la referencia que tiene Número uno Tú estás igualito, Dominique Me encanta tu invitación Me estoy volviendo tu fan ¿Saben? ¿Pierdo la cabeza? Claro ¿Puedo soltarla para que...? ¿Hay pista? Está sudando Está sudando frío Está sudando frío Pero escúchame ¿No has escuchado que dije Tengo un reto para ustedes? ¿Por qué me cantas maldita? Tú me dices que no sientes nada El maestro Yo ¿Te la sabes o no? Yo sé muy bien Más o menos Pero vamos a darle Está afinando nuevamente Quiero ese reto Porque a mí me encanta esa canción Y si me convence Ya tienen el 90% Están afinando, mira La orquesta sinfónica de Yo Soy Preparándose Para el reggaetón Así es 16 años de estudios de música Para tocar reggaetón The Ghost are Ghost Muy bien, muchachos Díganos fuerte Vamos, maestro Cuando usted quiera Díganos fuerte quiénes son Y canten Nosotros somos Zion y Lenox Somosita Oye, oye Oye Tú me dices que no sientes nada Yo Y yo sé muy bien que yo te gusto Se me sale por encima de la ropa Vamos, maestas Tú me pones en el universo Con un pedazo de tu boca Oye, oye Y cuando me tocas Me eriza la piel Me envuelves Yo Tú sabes que no cuenta la cabeza La C y la L Tú sabes que no puedo la cabeza por ti Tú la tienes por mí Te deseo Me deseas Sabe que yo quiero la cabeza por ti Tú la tienes por mí Te deseo Me deseas Baby, lo Tengo tu foto en mi teléfono Y la gana de volverte a ver Te observo todos los días del mes ¿Esta no es la letra? No, sí No, 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 no Por eso te corté para no pasar roche Esta es la nueva versión Esta es la versión RIVIX Baby, lo nuestro Es como una aventura Esa es la siguiente parte No sé No sé Yo he bailado Pero hasta la mañana Tengo tu foto en mi teléfono Y la gana de volverte a ver Te observo todos los días del mes Yo no dudo que te la sepas Nadie me había gustado tanto como tú Muchachos Yo voy a decir que sí Pero ojo Siento que Christopher Estás metiéndole al chongo Tienes que meterte más al personaje Ok, ok, gracias ¿No? Porque cuando Me erizas Parecía Tú en tu banda Sí Y en verdad Hay que mejorar eso Hay que ajustar Para ser un personaje Cuando estás en escena Terminas Y ahí si quieres Suéltate Ok Pero mientras Eres el cantante Muy bien Muy buena imitación Dominic Gracias Nada, para mí si son Admirable, mi amiga Admirable Digo que sí Katia, tengo que decirte Que estoy muy contento Con la forma en que Le has dado la evaluación A los participantes Estoy muy orgullosa de ti Ha sido muy claro Muy preciso Y muy correcto Y alguna tenía que salirle Mañana desayuno para todos Porque Porque a lo que ella va Que es muy cierto Y es que En el casting es cierto Que buscamos un poquito el chongo Pero si vas a imitar al artista El artista no hace Esos chongos Que tú estás haciendo Dicho eso Tengo que decir que Coincido con Mi compañera Me está jurado Y me ha gustado mucho La imitación Y yo también digo que sí Felicidades chicos Gracias Ya están en la siguiente Tama del concurso Gracias A la siguiente ronda Gracias Qué rico Yo soy llegó a su fin Pero los esperamos mañana A la misma hora Para buscar al mejor Imitador de Yo Soy 2017 Nos vemos Qué lindo Eres Como que Mañana 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 Te quiero en mi cama Sentadito Abrazado